El Arca de la Alianza Mientras Moisés se hallaba en el monte, recibió por parte del Señor un encargo muy importante. Dí a los israelitas que me ofrezcan regalos valiosos para adorarme. Así estaré con vosotros para protegeros. Todos estos actos por parte de tu pueblo, debéis hacérmelos en solemnes ceremonias. Los sacerdotes deben vestir ropas brillantes y pieles teñidas de vivos colores. Las lámparas deben quemar aceite y desprender aromas agradables y perfumes olorosos. Para celebrar estos actos, debéis construir un templo que se pueda trasladar, para que yo viva en él y pueda estar en medio vuestro. Ha de ser un arca de rica madera que no pueda destruirse. Una plancha de oro finísimo cubrirá sus paredes tanto por dentro como por fuera. Esa habitación sagrada tendrá en sus cuatro esquinas exteriores cuatro aros, para que puedan ponerse a través de ellos unas largas varas o palos de madera preciosa, recubierta también de oro para transportarla. Y en el interior de ese arca de la alianza, colocarás las tablas de la ley que te he dado para mi pueblo. Siguiendo las órdenes de Yahvé, Moisés hizo construir un arca de rica madera, cubierta de oro purísimo y que se podía transportar. Dentro del tabernáculo había dos compartimentos separados por un velo. En el primero había un altar y un candelabro de oro de siete brazos. Y en la segunda estancia, se guardaba el arca de la alianza con las tablas de la ley. El día que acabaron de construir el arca, una nube la cubrió, pero al anochecer apareció sobre ella una llama de fuego. Lo mismo ocurría cada día y cada noche. Y guiados por esa nube que le servía de guía, los israelitas emprendieron su camino a través del desierto hacia la tierra prometida por el Señor.